Ante el incumplimiento del gobierno federal para establecer los convenios de inversión con las entidades federativas, Coahuila ha dejado de percibir hasta 2 mil millones de pesos, lo que trae como consecuencia la paralización de los programas de desarrollo donde hay aportación federal. Así lo informó el secretario de Finanzas, Javier Villarreal. Bueno, se están parando todos los convenios federales de fomento agropecuario, de turismo, de lo que es el convenio carretero, todo lo que tenemos en la perspectiva de los recursos que tienen que bajar de CNA, son recursos que están ahorita en la federación, que todavía no se firman los convenios y bueno, pues no ha llegado ningún recurso de esos. Pero lo importante creo que es hacer notar que la obra pública en el estado no se detiene, que el gobernador Moreira sigue trabajando con una inversión sin precedentes, hasta este momento se han invertido, ya se están trabajando más de 3 mil 850 millones de pesos en todo el estado. Desde Monclova, Griselda Arrellín, Noticieros Televisa.